A ver, esperad Ya, parezco una cerda y le voy a chocar el cartel Ya, cuando queráis podéis besar al novio ¡Ay, que estés un río! Seguid ahí, ahí, ale, ale, ale ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! Pero a ver, que el novio... Mira, eso es una mierda Y que tenéis que expandir los pesos No más por ahí Ahí va, Aida, ole, 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 Aida ¡Ay, cómo bonito me ha quedado! Es un beso súper feliz, eh Espera, a ver, Aida, porque estás pegando todos los pesos juntos ¡Ay, qué romántico este! ¡Eso se llama romántico! ¡Eso es el desempadado! ¡Eso es el desempadado! ¡Eso es el desempadado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, por favor, seguid, seguid! ¡Luego le vamos a poner nombres! ¡Eso es el desempadado! ¡Eso es el desempadado de mierda! ¡Eso es el desempadado de mierda! ¡Eso son los jadáveres que han quedado por ahí! ¡De los bichos! ¡Aaah! ¡Ay, ese me gusta! ¡Eso es chuny! ¡Eso es de... ¡Eso es el desempadado de mierda y sin el desempadado de mierda! ¡Ahí está mal, ahí tiene muchas...! ¡Ahí no voy a conseguir la traga! ¿Cómo le pone I Love? ¡Habéis dicho I Love, sí! ¡Oligando de locura! ¡Vaya le doy más besos, eh! ¡Otra vez vas a poner la canción imbécila! ¡Ahí! ¡Yo la hago, yo la hago! ¡Yo me pido escribirla, ¿ah? Me pido escribirla ¡Vale! ¡Pero tenéis que rellenar todo, eh! Eso, muy bien, muy bien Venga, llamo los... Venga, eso Ya, que me voy a pegar otro Voy a pegar otro Pegatina al canto Ya, yo quiero la canta ¿Otra vez? Volvete a poner ella ¿Acompañes alguna alberca? Sí, habla Oye, chicas ¿Otra vez dónde salen alberca? ¿Los rotuladores dónde los habéis comprado? ¿Y del chino de por ahí? Joder Esto se nos está yendo Bueno, esa calle para abajo el chino y el Mersk para allá Es que se va a comprar la camiseta Luego le dejáis los rotuladores para que se la pinte Vale, gracias Ya está bien ¿También la encuentro? ¿La que es? No Me voy a poner una camiseta ya a un malo Que no es que me da de un peso Encima que me ponía un joven ¡Vale! ¡Te partes a Jenny! ¡Eres Jenny! ¿Qué Jenny? Mujeres y hombres y viceversa ¡Qué bonito ese! ¡Ay, Aida! Es que salen bien los primeros Aida, me está suena muy bien ¡Si te la hice la jodida que no podía darme eso! No puedo darme pesado No se me salen bien Yo pensé que están perfectas ¿Puedes ir a un poco de trash? 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 Mira que se va a dar en un poco de trash Esta es para Dani Que feo te... ¿Te ha dicho que es para? A ver... ¿Que se te toque el caballo? No. No, ojalá. ¿Eso es el viejo de ayer? ¿Eso es el viejo de ayer? Venga, la canción, ahí no la toca. ¿Paro ya esto? Sí. No quiero. ¿Lo que ha sido? ¿Lo perdes? Lo perdes. Pero, pero... Pero... Intenta ponerla ahí, tía. ¿Dónde tienes el otro móvil? ¿Eh? No tienes el otro móvil. Hay que poner la canción para motivarnos. Yo lo juro que tu y le dices. No, 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 que yo se despido de mí. Ya me ha cagado. Vale. ¿Eso es lo que quiero a Besos? Ya está. Pero bueno, lo pongo por encima de todo esto, ¿no? Sí. Mira, intenta pillar esas dos líneas, ¿no la ves? Es que hay una fila de... ¿Eso es la tapa de mí? Aquí. Ahí. Pero yo entiendo desde aquí. ¿Eso desde aquí? Yo pondría a Besos. Está aquí, grabando en el vídeo. Yo todavía no. Ya está, no. ¿La tapa del pintar a Besos está por ahí? Aquí, tía. Venga, está por ahí. Aquí. Y anda, solo pongo yo, eso es lo que quiero a Besos. ¿Dónde está tu móvil con la canción? Que no. Enara. Que no me cabe toda la canción. Enara. Vale. Hola. Estamos haciendo una pancarta. No. Camparta. Pancarta. Esto es una camparta. Camparta. Camparta, ¿eh? No pancarta. Camparta. Y esa es la que quiero a Besos. Ya está, ¿no? Enara, solo se ve tu pelo. No, eso ya me cago. El vídeo está hasta la polla de la, esta, ¿eh? Del cartelito. Que no se ve. No se ve. No, no. Apoyas mucho la mano. No es que está apurado. Si te haces más apoyándose, eres lo mismo. Pero es que soy como... Ya hablaste a Chico. O que me está de más. Es igual. Es igual, Paula. Bueno, pero alguna vez así. La puedes apoyar, pero mira, cuando la apoyas, que no apoyas. Pues nada, pues. No te lo que hace para así esto. O sea, es un pato de esa parte. A ver. Si me haces. Pintala bien, no me apoya. Ah, sí, 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 sí. Sí, 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 sí.